¿Quieres saber cómo desactivar las actualizaciones de Windows 10 y que no te eche fuera de tu carrera y se te reinicie el PC? ¡Quédate conmigo! Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Espero que muy muy bien. Hoy os traigo un vídeo un poco más didáctico de cómo desactivar las actualizaciones de Windows 10 para que no os eche de vuestra carrera o se os reinicie el ordenador o salgan ventanitas y de repente te sale ahí en medio de la carrera, te sale una ventana, te pegas el golpe y es la verdad que es un infierno. Entonces os voy a decir de qué dos maneras se pueden o desactivar del todo o programar para cuando quieres que se te actualice el PC y vamos a ello. Nos vamos al PC y os lo muestro, ¿vale? Muy bien chicos, pues ya estamos en el PC. Vamos a desactivar las actualizaciones y básicamente hay dos maneras, ¿vale? Mira, la primera nos vamos al botón de inicio, damos segundo botón sobre el botón de inicio y damos a buscar, le damos a buscar y escribimos servicios, ¿vale? Le damos clic en servicios y aquí en clic en servicios buscamos Windows Update, ¿vale? Update, que está aquí abajo. Como podéis comprobar está aquí, ¿vale? Lo encontráis, le dais a Windows Update, doble clic y aquí tenemos en tipo de inicio, manual. Mira, tenemos automático, inicio, retrasado, ¿vale? Automático, manual y deshabilitado. Le daríamos a deshabilitado, le daríamos a aplicar, aceptar y nos reiniciaría el PC o lo reiniciamos nosotros y ya nunca más tendríamos actualizaciones de Windows. Es decir, estaríamos entre comillas desprotegidos porque no nos actualizaría ni aplicaciones ni seguridad, ¿vale? Esta es una de las maneras. Yo, personalmente, lo tengo en manual y nunca se me ha reiniciado el equipo solo, nunca me ha salido ninguna ventana y nunca se me ha quitado la pantalla completa. Por ejemplo, cuando he estado en Erasing o en cualquier otro juego, nunca se me ha saltado una actualización automática. Pero bueno, he visto que había a varios de vosotros que os pasaba. Vale, otra de las maneras. Botón de inicio otra vez, buscar otra vez y escribimos Windows Update, ¿vale? Y nos pone aquí abajo configuración de Windows Update, ¿vale? Le damos a configuración Windows Update, ¿vale? Y aquí tenemos estado de actualización, ¿vale? Tu dispositivo está actualizado, última comprobación, comprobación, tal, 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 buscar actualizaciones. Si queremos que nos encuentre ahora mismo las últimas actualizaciones, aquí veríamos el historial y luego esto, muy importante, configuración de la actualización, ¿vale? Cambiar horas activas. ¿Esto qué significa? Las horas en las que nosotros vamos a usar el PC. ¿Qué hacemos con esto? Pues que mientras nosotros usemos el PC no busque actualizaciones automáticas, no las descargue y no las instale y no reinicie. ¿Y yo cómo lo tengo? Pues mirad, yo uso el PC desde 12 del mediodía a 6 de la mañana. Porque muchas noches que hago directos o que estoy haciendo vídeos o que estoy editando o lo que sea, ¿no? Entonces, yo de 6 de la mañana a 12 del mediodía, yo no uso el PC, ¿vale? Entonces, si algún día lo dejo encendido, por ejemplo, imaginémonos que son las 3 de la mañana, en vez de apagar el ordenador, lo dejo encendido, pues él durante esas horas buscará actualizaciones, las instalará, pero a mí siempre me preguntará, como lo tengo en manual, siempre me preguntará si las quiero instalar, ¿vale? Aquí tenemos, aquí, esperaros, ¿ves? Aquí lo pone, no reiniciaremos automáticamente el dispositivo durante las horas activas y no lo reiniciaremos sin comprobar si lo estás usando, ¿vale? A mí todas las veces me ha preguntado si quiero instalar las actualizaciones, ¿vale? Entonces, luego tenemos aquí las opciones de reinicio, ¿vale? Aquí lo tengo todo desactivado, o sea, aquí yo no le pongo una hora en la que quiero que se reinicie, lo tengo desactivado. Mostrar más notificaciones, desactivado, ¿vale? Para que no nos muestre ninguna notificación y nos haga salir de la pantalla completa para mostrarnos algún tipo de mensaje sobre las actualizaciones, ¿vale? Eso, fuera. Y en opciones avanzadas, ofrecer actualizaciones para otros productos, activado y luego aquí lo tenemos en canal semianual dirigido, pero cero, pausar actualizaciones en desactivado y esta casita sin check, ¿vale? Teniéndolo así, nunca nos va a sacar de la pantalla completa. Ya os digo, yo lo tengo puesto en servicios, lo tengo puesto en manual y luego en las horas activas tengo puesto de 12 del mediodía a 6 de la mañana. Y os deja, me parece, que hasta 18 horas de uso del PC, luego lo dejáis activos. Yo, sinceramente, lo mejor, muchas veces digo, venga, voy a ver qué actualización, a ver, al cabo de 2-3 semanas o lo que sea, estoy un rato con el PC, digo, venga, le voy a dar a buscar actualizaciones, las instalo y ya está. Y me lo quito del medio. Pero con esto nos evitaríamos eso. Y bueno, chicos, pues ya habéis visto de qué manera podemos desactivar Windows Update para que no nos eche de nuestras carreras. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle pulgarcito arriba. Si os gustan mis vídeos, darle a suscribiros y activáis la campanita de abajo para no perderos ningún vídeo. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo.